A la bela agua, dime que me quieres, dime que me amas A la bela agua, dime que me quieres, dime que me amas A la bela agua, dime que me amas No lo he hecho, porque no era cierto que te metes y te adentro Para tu sufro de sangre y no te pregunto, siempre lo he hecho Gracias por ver el video